Gracias compañeros en estudio, auditorio de Hable Como Habla, estamos en uno de los paraísos naturales más bellos que tenemos en el occidente del país. Estamos hablando de la sirena, en Veracruz Copán. Bueno, y es que aquí hay una familia que se ha preocupado por dejar que toda esta zona forestal, los árboles crezcan, haya mayor producción de agua y hasta han creado un balneario en la zona. Varias piscinas con comida y algunos tobogán. Pero miren, lo más fuerte de esta zona, compañeros en estudio, licenciar y el auditorio, estamos completamente en vivo desde este sector cuando son las 12 con 41 minutos, es lo que tenemos aquí a mi espalda. Estamos hablando de cascadas, de cavernas, aquí se habla de dos deportes extremos. Mucho gusto Luis. Luis Jiménez, parte tú también. Óyame Luis, aquí hablamos de deporte de aventura Luis. Sí, estamos hablando acá de deportes de naturaleza de aventura, ¿verdad? Entonces tratamos de que la gente pues venga aquí a este lugar, que conozca este pedacito de cielo. Le decíamos, hablábamos con mi papá que es un lugar especial, ¿verdad? Porque a pesar de que los veranos han sido fuertes últimamente, entonces aquí siempre tenemos presencia de agua, ¿verdad? Y pues tratamos de conservar lo natural y lo bonito, ¿verdad? Y es eso que tratamos de hacer esto, ¿verdad? Las actividades estas bonitas. Deporte de naturaleza de aventura torrentismo, tratar de subir una cascada por en medio del agua, que el agua te pegue en la cara y todo eso, ¿verdad? Luego llegamos a la parte alta y vamos a una cueva. En estas cuevas hacemos, ¿cómo se llama el deporte que se hace en las cuevas? Se llama espelismo. 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 Sí, estamos haciendo espelismo y tratamos de interpretar un poco de la cueva, lo que es la parte que está en la cueva. Una cueva especial, cabe mencionarlo porque tenemos formaciones bonitas, coralinas, se puede decir así, que no es como en muchas cuevas. Bueno, vamos a conocer parte de este camino, compañero. Les decía a Ariela, quiero enseñarles cómo se vive esta bonita experiencia. Mire, lo que hay aquí son parte de estas formaciones rocosas que llevan miles de años, me dice, para formarse. Miles de años, sí. Sí, la parte de la que bajan se llaman estalactitas y la que parte, donde cae el agua, la gotera allá, se llaman estalagmitas, ¿verdad? Entonces, así esta formación, así se forma esto, por medio del agua. Sí. Bueno, y aquí vamos caminando en el agua, compañero. ¿Te la estamos? Si usted se fija, aquí vamos caminando en el agua. Mire, aquí nace realmente la naciente, ahí nomás, ¿verdad? Ahí es la naciente, ahí es la naciente. Si usted va allá al otro lado, no hay agua. Qué tremendo, qué belleza esta. Es una chulada, hermano. Pero también quiero mostrarles, compañeros, en estudio, auditorio, hables como habla, que en este momento quieren descubrir este paraíso. ¿Y por qué le decimos el paraíso en el departamento de Copán? Vean ustedes lo que hay aquí. Lo que hay aquí, una hermosa cascada. Bellísima cascada que en este momento, bueno, adorna este sector por esta cascada que le dicen la sirena acá. Sí, sí. Cuéntanos las personas adultas que aquí pues había una poza grande y aquí salía, cuidado viejo, y salía una sirena, ¿verdad? Montaba un camarón, decían las personas, sí. Oígame, esta agua está bien heladita. Está helada, está helada. Es la peculiaridad de acá, ¿verdad? Que el calor está fuerte de afuera y aquí está helada el agua. Da frío rápido. Oígame, aquí si había calorcita, ¿cuál problema? Aquí esta agua está heladita. Vamos, mire, mire, licencia de Ariela, aquí es donde se hace torrentismo. Torrentismo, sí, en la parte de acá, aquí es la parte fácil, ¿verdad? Luego colocamos un lazo, aquí lo llevo en la parte de arriba y tratamos de subir por la parte de la cascada y la piedra. Se amarra un lazo en aquel sector de arriba. En la parte alta, si lo amarramos de un árbol y luego pues nos hacemos ayuda con el lazo, ¿verdad? Y uno va caminando contra esa corriente. Contra la corriente, así que la corriente le da en la cara y eso es lo rico de aquí, ¿verdad? Sentir la frescura y la aventura también, ¿verdad? Oiga, ¿hay más cascadas arriba? Sí, hay más cascadas arriba y tenemos más ocientes de agua por el lado de arriba. ¿Cuántas más? Como tres más o menos, pero esta es la mayor, la más grande, la parte más grande. ¿Qué tan cierto es que un buen grupo de turistas vienen a eso de la una de la tarde el día de hoy? Pues fíjense que sí, estamos esperando más corresponsales, los compañeros de ustedes, ¿verdad? De su trabajo y la gente de Canastur, otras personas más y un montón de turistas que están veniendo a conocer este lugar. Cuidado, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Le estamos diciendo a David que tenga cuidado porque aquí está profundo. Y aquí ya tengo que quitarme el teléfono, sacarlo de la bolsa. Porque mire, si usted se fija, aquí estoy entrando en la parte más honda. Oígame, no, no es peligrosa esta zona aquí, ¿eh? No, verdad. El micrófono es el que se puede mojar en este sector. Permiso, licenciada Ariela. Así se vive el verano de Hable Como Habla en el occidente del país. Aquí con esta bonita corriente. Vamos a ver, lo vamos a dejar, el teléfono. Y vamos a dejarle aquí también el teléfono porque... Y el micrófono porque vamos a disfrutar. Vamos a ver. Por aquí, compañero. Le vamos a dejar por aquí al compañero. Venga, compañero. ¡De cabeza! ¡Venga! ¡Aca, aca, aca! ¡Aca, aca, aca! ¡No, no, 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 no! Óigame, qué buen chapuzón el que se está dando nuestro compañero Santiago López. Dejemos las imágenes, dejemos las imágenes full pantalla de nuestro compañero Santiago López. Este es nuestro Honduras, Honduras es bella, conózcala. Escuchamos a Santiago. Y nos vamos a ir caminando, nos vamos a ir caminando aquí por la cascada, ¿verdad? Porque de eso se trata, parte de este deporte extremo. Vamos a ver, licenciada Ariela.